Un programa más de Racing Tactico acá en la M1400, radio.radio.com.ar radio.com.ar Ya saben, 4371-1962, 4371-1962 para llamar, para comunicarse con nosotros 1171-54, 8651, 1171-54, 8651 para llamar también al celular de la radio Recuerden, nos pueden seguir a través de las redes sociales Facebook Racing Tactico, Twitter e Instagram, arroba Racing Tactico 4 de las aplicaciones TuneIn como Radio Punto para escucharnos Au Vivo, Au Dirichu Y la aplicación iVox para anteriores emisiones como Racing Tactico y el pequeño hermanito recién nacido Radio Centro Así es, así es Para las repeticiones Así es, antes de arrancar vamos a mandar un saludo a Jano Mano Mano que nos manda acá, Darío querido, buen programa Mandale un saludo a Mariana Mancilla que hoy cumple 46 años Aguanta Racing, feliz cumpleaños Mariana 46 años, que los cumpla muy feliz Muy bien, un saludo para Mariana Y bueno, ya tenemos a nuestro invitado al aire porque hoy tiene que dar un show, un recital Le damos la bienvenida al líder de Tranquilo Benancio Toti, querido, ¿cómo te da? Muy buenas tardes Hola Darío, ¿cómo están? Ahí a la mesa, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo barro acá, junto a Claudio Ibarce que me acompaña ¿Cómo andas, Toti, todo bien? ¿Cómo están preparándose para hoy a la noche? Bien, tranquilo, acá en unos minutos, más o menos en 20 minutos ya estamos yendo para el oeste así que tenemos un show esta noche y nada, siempre colaborando, tratando de ayudar a la causa cuando se puede, siempre decimos presente Está bien, comentanos al aire si también los oyentes saben para quién es a beneficio Y mirá, la gente que lo organiza es una gente que tiene programas de radio, de rock hace muchos años, banda de garage es un programa que viene creciendo un montón hace años vienen remando desde muy abajo y siempre ellos todos los veranos hacen ciclos solidarios de verano porque pareciera que en el verano un poco se olvida la gente de seguir ayudando que no se ayuda de marzo a diciembre sino que también en el, digamos, en el impas del verano también los chicos necesitan ir a comer, a los comedores y bueno, ellos se ponen, la verdad que se ponen la mochila ahí muy pesada y que buscan la forma de acercar alimento a los chicos ¿viste? Ropa y demás y bueno, siempre que podemos damos una mano y nos convocaron este año y también dijimos que sí, por supuesto Bueno, ¿a qué hora van a estar hoy entonces? Vamos a estar a las 21.30 en Circus, en San Justo ahí en la calle Ombú, al 2600 La entrada es un alimento no perecedero así que nada, vamos a estar tocando también con los amigos de Dulce María, nuestra banda amiga así que nada, para compartir una noche vamos a hacer un show grande, caliente así como, o sea, no va a ser un ratito sino que vamos a hacer un show grande, largo y bueno, un show como hacemos, como está acostumbrado la gente a ver Tranquilo Venancio Así es, bueno, buenísimo así que ya saben todos, hoy en San Justo yo voy a beneficio, alimento no perecedero van a ver a Tranquilo Venancio y demás bandas para, bueno, ayudar ahí a la gente pero bueno, vos sabés que este es un programa de Racing y bueno, vos sos fanático estuvimos en una charla antes con vos ¿Cómo llega tu amor a la Academia Racing Club? ¿Cómo te hiciste de Racing? Y mi viejo, mi viejo mi viejo es fanático me llevó a la cancha desde muy chiquitito y a mi viejo lo hizo un tío de él o sea, que sería un tío segundo mío no sé, un tío de él que también, la familia era toda de River, creo y ese tío que había venido de Entre Ríos simpatizaba por Racing y lo empezó a llevar a mi viejo también a la cancha de muy chiquitito y bueno, y mi viejo después así como hizo conmigo hizo también con unos primos que la familia me agosté y empezamos a seguir a Racing a todos lados de muy chiquititos me acuerdo de muy chico estoy hablando de 3, 4 años ya íbamos a la cancha y bueno, hasta el día de hoy Bien, ahí te agarrás por el fuego el primer partido que tenga viste que algunos no se acuerdan yo no me acuerdo cuándo fue el primer partido No, mi viejo me lo contó Ah, dale Fue en Cancha de Vélez contra Nueva Chicago Chicago haciendo local pero te estoy hablando hace muchísimos años atrás o sea pero en primera, Chicago en primera y Racing también, por supuesto y no me acuerdo qué año fue 81, 82, por ahí No, no sé o antes también, antes también Ah, puede ser Antes también Sí, sí, sí yo no me sé si mi hijo me había hecho creo que me dijo por el 77 o 76 Ah Por ahí Sí, también es verdad Chicago tuvo ahí las subidas y bajadas por eso Él dice que le parece que fue esa después yo tengo recuerdos así muy vagos de la cancha también de la cancha de Racing así, viste pero después, bueno cuando empecé a tomar muchísimo conciencia ya después a los digamos 11, 12 que prácticamente iba solo viste antes te decía te parabas en la puerta y le decías a alguien ¿me vas a entrar? Sí, es verdad te acordás íbamos sin una moneda y te parás y te parás el señor puede entrar con usted sí, dale pasa pibe te decían Lo he hecho toda la vida porque aparte vivíamos va, sigo viviendo pero antes vivía un poco más cerca de la cancha tenía unas 6 cuadras 7 cuadras y imagínate yo me paraba los domingos ahí y entraba o entraba es verdad ¿qué tal? ¿cómo estás? cantante tranquilo Benancio ¿cómo estás? Claudio H te saluda ¿cómo andás Claudio? bueno, en general siempre es tanto el rock como el fútbol tienen varias cositas en común ¿cuál destacarías? de lo que tienen en común ambos ambos artes digamos, ¿no? sí, sí ¿qué tienen en común? ¿qué es lo que más te gustaría tratar? yo muchas mirá no sé hay canciones de la banda me toca componer a mí yo siempre tengo tengo hasta en la vida te diría muchas metáforas que digamos que tienen que ver con el fútbol ¿no? con la pasión con el fútbol creo que va va muy de la mano ese sentimiento hacia la música o la pasión por la música la pasión por el fútbol solamente el que lo siente eso puede lo puede lo puede transmitir ¿no? pero van muy de la mano tienen cosas muy similares por ejemplo a la hora de salir a tocar de concentrarte ante el partido de de viste como ante el partido estar concentrado estar atento bueno la música también cuando estáis a hacer un show tiene eso de esa adrenalina de antes salir a tocar viste esas ganas de comer de la cancha me parece que en el fútbol pasa lo mismo y la pasión por los colores bueno a mí me de hecho tengo varias así como latidillos algunas canciones que que bueno que comparan un poco el fútbol los goles los amores los abrazos viste me parece que a veces va un poco de la mano el público de tranquilo Belancio es un público que que le da viste que vas a la cancha y la gente alienta y le da más fervor al equipo es así también yo lo vi también en vivo pero bueno que lo digas vos si si por suerte si se sienten identificados y y nada también creo que tiene que ver como acá volvemos a lo mismo cuando el equipo transmite algo dentro de la cancha la gente se entusiasma y bueno acá cuando la gente ve que la banda le transmite algo también la mueve la conmueve la facilitar saltar vemos que en el rock el público es muy fiel quizás a diferencia de otros estilos el público rockero se mantiene firme es muy muy de seguir durante años esto también vale mencionarlo como para destacarlo si si también también mucha similitud con el rock con el fútbol si bien acá no hablamos de un de un club solamente pero creo que todos nosotros tanto ustedes como yo como el público fanático del fútbol más allá de los colores en este caso somos apasionados por racing y amamos los colores pero también nosotros creo que a ustedes también nos gusta ver un buen partido de fútbol disfrutamos de un partido de fútbol como espectadores también eso es lo que tiene también esa similitud que el público de rock va a ver a varias bandas la pasa bien y el público de fútbol también cuando hay un buen partido una buena propuesta futbolística ahí está está presente te quería meter de lleno en lo que es la banda en sí justamente contanos cómo se formó cómo te fuiste conociendo con los compañeros de emociones y la banda con tranquilo ganancio estamos hace ocho años pero todos todos veníamos de bandas anteriores todos veníamos bandas anteriores y bueno cada uno quedó un poco ahí separado se fue separando de sus anteriores proyectos y congeniamos con tranquilo ganancio hace ocho años y bueno fuimos de menos a más quizás parafraseando con el fútbol quizás todo lo anterior fue como hacer inferiores muy bueno y nada viste que te chocás contra miles de paredes te levantaste cometés muchos errores y y bueno cuando nos juntamos con tranquilo ganancio fuimos al grano directamente dijimos vamos a hacer un disco de verdad de verdad significa en un lugar de verdad con un productor con asesoramiento con equipamiento como tiene que ser ¿no? y bueno juntando juntando peso por peso apostando y bueno fuimos gestando tranquilo ganancio y las cosas fueron de menos a más y bueno ahí nos encontramos con un presente lindo disfrutando somos una familia la verdad que estamos estamos los que tenemos que estar y la pasamos muy bien la pasamos muy bien y estamos hace ocho años juntos los mismos por suerte la familia se va agrandando sí 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 eso está bueno está bueno la verdad que yo los comentarios que tengo cuando vienen amigos nuevos o personas nuevas o amigos que llegan y bueno todos se van contentos bueno y siempre vienen con amigos nuevos y eso la verdad que a uno lo llena de orgullo ¿no? porque quiere decir que estamos haciendo bien las cosas sí doy fe porque yo lo fui a ver hace poco por primera vez y la verdad que me sorprendieron y la patita no me paré de moverla en todos los temas porque la verdad que no me encantó de verdad muy buena banda como a ver siguiendo con la música ¿cómo cómo te inspirás para ver una canción? ¿qué es lo que buscas? ¿sale de golpe o vas de repente y decir uy este tema que alguien me contó sobre algo personal me sirve para una letra? mirá hay varias el otro día me hicieron la misma pregunta estábamos en el estudio y el productor me preguntaba justo por una canción de cómo se me había ocurrido y muchas veces sí a veces son vivencias no solo mías puede ser algún conocido de un amigo o alguien que vos viste o a veces te inspira un programa de televisión una serie no sé el día a día pero a veces que yo le contaba esa historia particular en esa canción por ejemplo fue viste cuando cuando a vos se te va ocurriendo como no sé como un guionista de cine vas tejiendo una historia en tu cabeza que no es real o sea tenés la libertad de jugar con esas con personajes que son ficticios o con algo que vos te imaginás es como escribir un guion viste claro y eso lo presentás vos ahí en la banda y ellos han visto bueno te corrigen claro o te dicen no mirá todo esto no no casi siempre quizás a veces me corren alguna palabra viste que está mal puesta o que suelo suelo cometer ese error de que no sé alguna sentación o que se yo pero casi siempre me respetan a rajatabla pero bueno son casi casi todas son vivencias o bueno desamores amores o historias que te puede llegar a contar la vida cotidiana cada uno hay canciones relacionadas al fútbol hay una que escribí que se llama pasión de multitudes que bueno si Dios quiere vamos a ver si podemos hacer la cortina del programa gracias ahí muy bien muy bien muy bien que bueno a veces si sobre el fútbol escribí algunas algunas cosas y después también uno le escribe a no sé a los anhelos que uno puede tener en la vida o a vicisitudes que se te presentan momentos feos no sé viste hay hay ese tipo de cosas no porque te pregunto viste porque uno se le puede presentar pero después explicarlo que quede plasmado en una canción es bastante complicado tenés que tener cierto arte chapa como para poder hacerlo si a ver a veces a mi me sale digamos a mi me gusta escribir siempre yo voy con una libretilla cuando voy en el bondi voy en el bondi en el tren o cuando me voy a algún lado siempre tengo en mi mochila siempre tengo una 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 birome y un papel porque o un cuadernito que a veces anoto cosas sueltas y después el otro día me levanto lo leo y eso lo digo con otra cosa y y a veces no a veces escribo una canción de una de una es como que me baja la inspiración y no paro de escribir y la termino y después la voy armando con yo ya tengo la melodía en la cabeza de lo que quiero cantar entonces es más fácil la verdad que con lo que decís me siento muy identificado porque bueno en épocas en épocas donde la tecnocracia la tecnología los teléfonos de última generación uno particularmente o ambos preferimos agarrar la lapicera la aguja de papel en este momento todo lo que es armar la producción del programa toda la data de los jugadores análisis de partidos particularmente lo hago con papel y birome puede dar federío lejos de de cosas así como muy muy avanzadas y me parece que que estamos como arraigados a eso ¿no? a volcar en una hoja todo todo bueno cada uno es lo suyo todo la voz me parece que 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 tiene eso de romanticismo ¿no? sí y quizás también como decís vos ese romanticismo y esa esa cuestión de que yo me ordeno mejor es como que me ordeno mejor de esa forma me entiendo más y obviamente que utilizo la tecnología por ejemplo a veces si voy por la calle y se me ocurre una melodía no tengo una guitarra a mano o algo y ahí sí ahí aprieto el grabador de voz y me tarareo la melodía para no olvidármela y y ahí sí no ahí sí ahí utilizo la herramienta nada el celular así viste que antes no había eso antes llamás por teléfono a tu casa y que la tiene el contestador para dejar la melodía es verdad te dijeron alguna vez tus compañeros porque está bien uno tarareando puede mandarse no sé una terrible oye te digan no esto es imposible tocar o vamos a modificarlo porque lo que estás pidiendo nos da viste que uno tarareando puede hacer cualquier cosa pero después de llamarlo te dicen el que toca la guitarra el bajista el pianista el latista dice no pero yo no entro en ese ritmo no lo puedo meter jamás no tratamos de acomodarlo porque cuando yo tarareo una canción que la voy tarareando ya me voy imaginando la letra lo que más o menos lo que viste lo que voy a más o menos voy a decir o lo que se me viene más o menos la idea y la tarareo y después bueno los chicos también le dan la vuelta de roca por supuesto no queda exactamente igual claro pero o sea siempre para para mejorarla ¿no? pero más o menos la idea la idea la idea inicial nace de ahí bueno y volviendo al fútbol y ya no tengo que estar molestando más ya preparando todo para ir al show de esta noche tu último partido me lo contaste pero bueno que se enteren todos los demás tu último partido para ver a la academia ¿cuál fue? fue te dije a vos el Racing Independiente el del gol del chileno lindo último partido que fuiste ¿no? aparte que forma de despedirme ¿dónde estabas ahí en la cancha? ¿qué lugar? estaba en la 14 ahí de costadito siempre paramos ahí siempre ahí fiel ¿cómo la ves a la academia este año? bien yo creo contra todos los pronósticos creo que Cardona va a ser un gran torneo no sé por qué no sé por qué lo veo como que va le va a dar un saltito de calidad y bueno ojalá Correa se despierte y se está despertando y se un par de goles en los amistosos así que nada me gusta me gusta Insuba el central sí me gusta y bueno yo creo que con Mena estando Mena todos los partidos porque nos faltó nos faltó muchos partidos que me parece que es fundamental Mena sí, terrible y el 4 que trajo también me gusta Mura yo me acuerdo que en la final con Colón esa que perdimos hubo un partidazo Mura y bueno nada yo creo que creo que está bien me gustaría un 5 lo que estamos viendo todos un 5 y un 9 más sí pero bueno pero creo que se puede ordenar Carlitos Alcarada tiene que romper este año creo que es el año de él lo que decimos acá la tiene que romper y bueno después apostar a bueno que también tenga un poco de suerte eso también es fundamental para poder para poder ganar algo claro sí sí si no también podés jugar bien pero si no tenés un poquito de suerte no 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 sale nada no vendría mal no vendría nada mal no vendría nada mal sí sí Racing viene teniendo últimamente un poquito de mala suerte también más allá que también la buscamos pero bueno nos acompaña ahí aparece golpe esa rachita sí sí es verdad Toti no te molestamos más te dejamos pegando todo repetir el show de hoy donde es para que la gente vuelva a escucharlo y bueno como siempre bueno hoy 21 horas en Circus en San Justo en la calle Ombú 26.30 así que nada pueden ir la entrada son alimentos no precederos así que pueden ir todos a ver un gran show de rock and roll y pasar un buen momento de la noche bueno Toti te mandamos un abrazo enorme muchísimas gracias por la muy buena onda éxito para esta noche y para todo lo que viene creo que en febrero también me habían dicho que ya tenían otro show sí en febrero estamos el 20 de febrero domingo 20 en el anfiteatro Hugo del Carril del Parque Domínico en Avellaneda así es así que bueno también con entrada libre y gratita buenísimo Toti te mandamos un abrazo enorme gracias por estar en Racing Tático abrazo para ustedes gracias por la invitación me encanta hablar de fútbol me encanta hablar de Racing así que les mando un beso grande y ojalá nos veamos pronto en la cancha o donde sea bueno dale Toti un abrazo enorme éxito para esta noche y estamos hablando dale gracias un abrazo chau chau bueno pasaba Toti el cantante de Tranquilo Verancio Tranquilo Verancio vamos a hacer una pequeña pausa tenemos que ir con un tema de Tranquilo Verancio así es así es no sé cuál mandó si es brindo o viernes sí mandamos los dos estamos a matar los dos metemos los dos sí metemos un dos por uno y estamos metemos los dos vamos a hacer una pausa con Tranquilo Verancio y enseguida vemos con Marra Sintáctico ahora estoy hablando de la actualidad de la academia acá junto a Claudio H ya volvemos enseguida chau chau comuniquete con nosotros